Música, hagan un movidito para que se paren a bailar todas las ramitas, todos los caballeros, aquí nada las vamos a bailar, un saludo para todos, esto dice... Música, hagan un despacio, te detengo de ganar todas las ramitas, todos los caballeros, aquí nada las vamos a bailar, un saludo para todos los caballeros, aquí nada las vamos, a bailar todas las ramitas, todos los caballeros, aquí nada las vamos. Cuando las vidas, los corazones empiezan a cantar la posea La verdad es boya corra El rey todo ha bendecido ¡Suscríbete al canal! 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 la montaña para visitar, con una linda campesina que ven a hacer mal, si yo quiero a la montaña para conocerla, si yo quiero a la montaña para conocerla, si yo quiero a la montaña para conocerla. La montaña para visitar, con una linda campesina que ven a hacer mal, si yo quiero a la montaña para conocerla, si yo quiero a la montaña para conocerla, si yo quiero a la montaña y eso lo votaron con mi lames, como yo, jajajajaja, jajajaja, 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 que son en la campesina de la montaña, con una linda campesina que ven a hacer mal, si yo quiero a la montaña y eso lo votaron con mi linda campesina, que ven a hacer mal, si yo quiero a la montaña y eso lo votaron con mi linda, si yo quiero a la montaña, que ven a hacer mal, si yo quiero a la montaña y eso lo votaron con mi linda campesina, que ven a hacer mal, si yo quiero a la montaña, que ven a hacer mal y eso lo votaron con mi linda campesina, que ven a hacer mal, si yo quiero a la montaña, que ven a hacer mal, si yo quiero a la montaña, que ven a hacer mal que ven a hacer mal, si yo quiero a la montaña, que ven a hacer mal, si yo quiero a la montaña, que ven a hacer mal Cuando ya venga la guía, la guía de las ciudades Se nos lleva a bañar, cuando tú ya sabes Cuando ya venga la guía, la guía de las ciudades Se nos lleva a bañar, cuando tú ya sabes Se nos lleva a bañar, cuando tú ya sabes Se nos lleva a bañar, cuando tú ya sabes Se nos lleva a bañar, cuando tú ya sabes Se nos lleva a bañar, cuando tú ya sabes Se nos lleva a bañar, cuando tú ya sabes Se nos lleva a bañar, cuando tú ya sabes Se nos lleva a bañar, cuando tú ya sabes Se nos lleva a bañar, cuando tú ya sabes Se nos lleva a bañar, cuando tú ya sabes Se nos lleva a bañar, cuando tú ya sabes Se nos lleva a bañar, cuando tú ya sabes Se nos lleva a bañar, cuando tú ya sabes Se nos lleva a bañar, cuando tú ya sabes Se nos lleva a bañar, cuando tú ya sabes Se nos lleva a bañar, cuando tú ya sabes Se nos lleva a bañar, cuando tú ya sabes Se nos lleva a bañar, cuando tú ya sabes